10 tacos yo quiero de al pastor Y 5 de asada por favor Mi dieta yo tengo que cuidar Y con la tlayuda yo quiero esto cerrar 10 tacos ve al pastor Toditos yo me... Y cilantro Toditos yo me comeré ¿Va adelantada la pista o soy yo? Porque me duele algo Oye, ya, gracias Ya me perdí Ah, pues un pedo se me salió ¿Cómo están bebés de luz? Aquí les habla su guate Garbanzo Audiciones para Selena